Quiero enviar un saludo muy sincero y afectuoso a la Federación Nacional de Departamentos, a su director ejecutivo Didier Tavera y a todo su equipo, con ocasión a los 30 años de aniversario que el día de hoy se cumple. Felicitarlos por esos esfuerzos, por articular iniciativas, por impulsar proyectos y procesos, por liderar jornadas de reflexión y de academia, por hacer presencia en todo el territorio nacional, por trabajar incansablemente en la labor de estrechar lazos de cada región, de cada gobierno, con el sector público, con el sector privado. Hoy felicito de manera sincera esa labor que realizan y ese proceso que vienen trabajando incansablemente. La suma de las regiones hace más grande a nuestra nación. Felices 30 años y vamos por muchos más. Bendiciones.